Por último, tenemos aquí... Está muy preocupado el Barcelona o los antimadridistas por el Madrid. Si el Madrid hace este cartel del 125, a ver, esto es arte, al igual hay gente que le gusta, yo lo respeto, ¿eh? Pero bueno, yo creo que aquí lo tenemos. ¡Un aplaudiment! El cartel del 75 aniversario. Aquí el artista va despeinado a la gala, ¿no? Va despeinado, va un poco como el cartel, ¿eh? Ahí lo tenemos, el cartel del 125 aniversario del Barça. Os podéis reír todo lo que queráis del Real Madrid, porque lo tenéis a tres puntos y esas cosas, pero el cartel del 125 aniversario, pues está un poco como el Barça. Disperso, ¿no? No sé cómo definir esto. No sé cómo definirlo. A la gente que le guste yo les apoyo, ¿eh? Y dice aquí Miguel Serrano, qué bonito homenaje a los trolls del Barça de Twitter. Pues sí, a lo mejor estos son los trolls del Barça que están... ¡Mbappé! ¡La licencia! Pues es un poco en homenaje, ¿no? Me parece muy bien, esto está bien visto. Es homenaje, homenaje a los culés, a los culés trolls que están todo el día metiéndose con las obras del Bernabéu y todo eso. Ahí está. Enhorabuena por el trabajo. Ahí lo tenéis, ¿eh? En la puerta saliendo de luz de gas. De luz de gas, ¿eh? ¡Un aplaudiment! ¡Un aplaudiment! ¡Apreteu! Ahí está. Bueno, habrá gente que le guste, cuidado, ¿eh? Yo no digo nada. Habrá gente que le guste y hay que respetar todos los gustos, por supuesto. Hay que respetarlo absolutamente todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!